Hola, soy Joan Calderón y este es el resumen de las noticias más importantes de hoy jueves 12 de abril de 2018 aquí en Vanguardia.com La Junta Metropolitana de Bucaramanga aprobó el Acuerdo Metropolitano 003 de 2018 por medio del cual se decretó el Día Sin Carro para el próximo 19 de abril, fecha en la que se celebra el Día Mundial de la Bicicleta. El piloto santandereano Carlos Alberto Villar se encuentra desaparecido desde el 7 de enero del año pasado. La avioneta que piloteaba se estrelló en el municipio de Dibuya, en La Guajira. Pese a que lograron encontrar la totalidad de la aeronave, el paradero del capitán Villar sigue siendo un misterio. A las 10 de la mañana de este viernes 13 de abril está prevista la iniciación de la Audiencia de Formulación de Acusación de la Fiscalía contra el exalcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Borges y demás implicados en el caso de corrupción manantial de amor. Con el apoyo de una fundación privada, campesinos de sectores cercanos al páramo del Morsadero en Santander aprendieron sobre alternativas diferentes de producción ovina. Con estas estrategias no solo buscan mejorar su producción pecuaria, sino que también la protección del cóndor andino presente en esta región. El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga anunció que este viernes se realizará el corte programado en el servicio de agua que afectará a 28 barrios de Bucaramanga y Florida Blanca. El corte del suministro iniciará a las 12 del mediodía y se extenderá hasta las 6 de la tarde. Recuerde que usted puede ampliar esta y mucha más información ingresando a nuestro portal web www.vanguardia.com No deje de seguirnos en nuestras redes sociales y también en nuestra edición impresa.